Y ha estado toda su vida con ganado, haciendo quesos, haciendo unos quesos riquísimos, y luego, como eran transhumantes, se quedó a trabajar en León, ha estado siendo esquilador en León unos años, y eso hace que, como los esquiladores van a todas las fincas a esquilar, conoce a todos los pastores y ganaderos casi de España, porque vas a cualquier pueblo y dices, ah, si aquí tengo a un amigo tal, y se va a verle, y aquí tengo otro amigo en el otro pueblo, y pues puede contar porque le gusta muchísimo hablar, sobre todo con los niños, y él tiene una niña pequeña que vendrá ahora, Claudia, de 5 años, y que es además la protagonista de nuestro calendario del 2020. Claudia y Nicolás, los artistas, las nuevas generaciones de pastores. Y ahora pues ya él os irá explicando, ¿eh? Bueno, pues voy a atar ahí unos perritos que son un poco rebeldes y pasamos, ¿vale? Es lo que os he dicho, buscaré antes, hay que dejarlos un poco atados para allá. Pero yo tengo una pregunta, ¿ese palo que llevas, por qué tiene eso ahí arriba? Esto para cogerlas, para manejarlas, para curarlas, ya luego alguna demostración se os hago, ¿vale? Se llama gancho. Es el gancho. Para la espalda también. El gancho y la navaja son las dos herramientas fundamentales del pasado. Por lo tanto, hay que llevar siempre una navaja en el bolsillo y un gancho en la mano, para, si hay alguna oveja, por ejemplo, que se acoja, la coge, le mira a ver qué le pasa en la pestuña, y con la navaja, le quita, si tiene, por ejemplo, alguna piedejita o algo que se da al lado, y ya sale la oveja tan tranquila, ya no ha cogido. Y ya sale la oveja tan tranquila, ya no ha cogido. Mira cuánta. Mira cuánta. Qué válvula. Espera, voy a grabar un plano del fondo. Espera, voy a grabar un plano del fondo. ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Gracias.